Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión número 5 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 11 horas con 17 minutos del día martes 19 de noviembre de 2024, damos por iniciar los trabajos de esta comisión. Por lo cual, le solicito al secretario, a la regidora Tania, de lectura, haga favor de pasar lista de asistencia. Con gusto, regidor. Buenos días. Presidente, Ciudadano Oscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadano Tania Elizabeth Gómez Martín. Presente. Ciudadano Miriam Lozano Limón. Presente. Ciudadano Héctor Abraham Velázquez Gutiérrez. Presente. Ciudadano Juan Carlos Arellano Hernández. Presente. Ciudadano Marco Antonio Isaac González. Justificó. Ciudadano Carolina Cervantes González. Presente. Ciudadano Mónica Alejandro Agredano Gutiérrez. Presente. Héctor, Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Ciudadana Juana Guadalupe Reynoso Mata. Presente. Ciudadano Jairo Elías González González. Justificó. Ciudadano Madel Rosario Nieto Gómez. Presente. Ciudadano Patricia Villalobos Navarro. Justificó. Ciudadana Clara Guadalupe Franco González. Presente. Le informo, regidor, que somos 11 de 14 ediles. Muchas gracias. Existiendo coro se declara abierta la comisión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día. Adelante, regidora. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Mediante oficios suscritos por el ciudadano Norberto Venegas Íñiguez, jefes de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno del ciudadano David Lozano Gutiérrez, secretario general, donde solicita se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 018-2024, diagonal 2027, de fecha 17 de octubre del 2024, únicamente en la ubicación de la propiedad privada, ya que por error se menciona que es en la delegación de San José de Gracia, siendo lo correcto, calle Francisco Sarabia, 507, municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Punto número cuatro. Se recibe el oficio número expediente 14-039-2024, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obras públicas, donde se solicita se autorice con fundamento en los artículos 70, 71, 72, 73, 74 y 75, todos del reglamento de construcción del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, así como el artículo 28 del reglamento de desarrollo urbano y obra pública, para que se autorice la propuesta de nomenclatura localizada en la delegación de Capilla de Milpillas, del municipio de Tepatitlán, de Jalisco, siendo del siguiente nombre, calle Álvaro Obregón. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Les pido levantar sus manos si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. A prueba de posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número tres. Mediante los oficios suscritos por el ciudadano Norberto Venegas Íñiguez, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, se solicita, se autoriza la modificación del acuerdo de ayuntamiento número dieciocho dos mil veinticuatro dos mil veinticuatro dos mil veinticuatro. Con fecha del diecisiete de octubre dos mil veinticuatro. Muchas gracias. Solamente comentar que en este acuerdo se, bueno, se va en relación al decreto formal de regularización y hubo un error en la ubicación de esta propiedad privada, siendo lo correcto en la cabecera municipal y no en la delegación que se mencionó. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Sería nomás la ubicación de San José de Gracia hacia el municipio de Tepatelán de Morelos, o sea, la cabecera. Gracias. Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacedlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Punto número cuatro. Se recibe el oficio expediente catorce o cero treinta y nueve dos mil veinticuatro, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, donde se solicite y se autorice con fundamento en los artículos setenta, setenta y uno, setenta y dos, setenta y tres, setenta y cuatro y setenta y cinco. Que se autorice la propuesta de nomenclatura localizada a la delegación de Capilla de Milpilla, esta es cuatro. Muchas gracias. Les voy a comentar más o menos cómo está el punto. En septiembre de este año nos llegó una solicitud por parte de la delegación, donde los habitantes de esta zona pedían la nomenclatura de la calle donde se ubican ellos. Yo no lo meto porque se venía el cambio de administración. Retomo el asunto, inició esta administración, me cito con un vecino representante de ahí de la zona y el delegado y a la par de turnarlo yo a ordenamiento territorial para que me den el visto bueno, para que no se repita la nomenclatura ahí en la delegación, les pido el visto bueno de todos los interesados. Para esto me hacen llegar, como se les dice llegar el otro, a través del WhatsApp, el listado de las personas que hacen la solicitud al delegado y las cines de cada uno de ellos, para que tenga validez. A la par, me lo hacen llegar la semana pasada, y a la par ordenamiento territorial, revisa y me hace llegar el oficio el 30 de octubre. Entonces, yo pedí que el delegado y algún interesado viniera para el día de hoy, pero se les complicó por agenda. Entonces, pero si tuvieron tiempo de checarlo, pues vieron que estamos en menos claro, visto bueno de la dependencia obligada para este asunto, y el visto bueno de los interesados ahí en la delegación. No tengan alguna pregunta o comentar sobre este punto. Adelante, regidor. Igual, comentarles, es muy importante la apertura de esa calle, puesto que es la zona donde no ha crecido el pueblo. Entonces, sí lo veo muy bien que se pueda abrir, que se pueda empezar a fraccionar esas zonas, porque es lo que le podría dar ese impulso que necesita la delegación, en este caso mi delegación. Entonces, pediría de favor, si lo ven bien, dale para adelante, por favor. Gracias. Nomás un comentario de mi parte. Yo les pido, cuando vienen asuntos de este tipo, el visto bueno de los interesados o afectados, porque el cambiar el domicilio representa problemas hasta fiscales, legales y de otro tipo. Entonces, ya cuando están de acuerdo los que en su momento tendrían que hacer ese tipo de trámites, pues ya no veo el caso. ¿Ya tenía otro nombre esa vialidad? ¿Con anterioridad? Sí, le voy a hacer lectura al oficio original, al inicio, que es donde viene, atendiendo a nuestra comunidad de Capilla y Milpilla, me permito pedirle, nos apoye con el registro oficial de la calle Alba Obregón de esta delegación. Los vecinos de la zona se reunieron y llegaron a un acuerdo sugiriendo el nombre anteriormente mencionado para la nomenclatura de esta calle que pertenece al funcionamiento el potrero del nopal o el ranero. Pero tengo entendido que no tenía nombre. No, no tenía nombre. No tenía nombre. Era como ranchería y ahora quieren hacerlo como urbanizarlo. Exacto. Ah, ese es irregular la mayoría porque allá hay una... Aquí ya hay calles, calles Zaragoza, Carranza, José Hernández, Francisco Sarabia, entonces ya como que sí estaba consolidado en esa parte. Entonces, pues, ¿alguna otra duda, pregunta, regidoras, regidoras? Quien esté a favor de los secretarios en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias por la posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número cinco, puntos varios. Le informo que no hay ningún punto vario agendado. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número seis, clausura. Siendo las once horas con veinticinco minutos del día martes diecinueve de noviembre del dos mil veinticuatro, damos por terminados los trabajos de esta comisión. Muchísimas gracias, excelente día. Muchas gracias. Gracias.